Hola Buenas tardes Marcelo Buenas tardes Darlene ¿Cómo estás? Buenas tardes Tícher No sé si me permite estar de oyente que fíjese que estoy terminando el proyecto que le comenté ayer pero va a ser por ratito porque en lo que se pega esto Ok Oiga, pero sí voy a estar de oyente Gracias por dejarme saber Gracias por dejarme saber ¿Qué tal su día? Excelente, muy bien Gracias por preguntar ¿Cómo estuvo su día? Pues bastante bien, cansado pero bien Gracias a Dios Excelente Hoy vamos a ver cosas más excitantes que ayer Vamos a aprender cómo usar el gerundio después de preposiciones entonces es algo que ya lo vamos a empezar a ver en todas las lecturas que tenemos ya lo vamos a empezar a reconocer así es que si puede revelarnos este momentito mientras está la explicación sería beneficioso Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Very good Hi, Daly Hi, teacher ¿Qué tal? ¿Bien y usted? Bien, también My goodness ¿Cómo was your day? ¿Cómo estuvo su día? Gracias a Dios Bien, movido Movido, ¿ah? Mejor así porque así no se siente el día Sí No se siente paso rápido El día pasa volando Sí Very good Bien, gracias a Dios Todo excelente Gracias por preguntar Y dígame ¿Se acuerda de algo de lo que vimos ayer, Darlene? De la visión y misión Así era, ¿verdad? Sí Mission Mission Vision En la ¿La otra cuál era? Eh Espérenme Que no me recuerdo bien Valores Values 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 Yes Eso es Mission, Vision And Values Eso es lo que vimos ayer Más que todo Cómo es que Cómo es que nace una visión Cómo es que sale la La misión Y Cómo es que nosotros Ponemos los valores ¿Verdad? Porque más que todo Esto tiene que ser Antes de 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 Hacer una compañía O Un emprendimiento Que se va a tener Es bueno tener en cuenta eso O sea Eh La misión ¿Por qué la va A A Abrir la compañía La visión ¿Dónde quiere estar? Y Los valios Los valores Cómo va a ser El comportamiento De esa Compañía ¿Ya? Entonces eso es Lo que Vimos más que todo Ayer Y nos quedamos En Cuando Empezamos a hablar Acerca de la misión Visión Y Los valios Ahí nos quedamos Entonces Dijimos que una misión Que ¿A qué se refiere La misión Norma? Ya la vamos a empezar A hablar En inglés ¿Verdad? Mission Vision And values ¿De qué se trata La misión De una compañía Norma? Hola Hello Good evening Hello Good evening The mission Mission Yes Mission Es Proyecciones A futuro Ok What the mission Tells us ¿Qué es lo que nos dice La misión? De cualquier compañía No importa Que compañía Pero ¿Qué es lo que La misión Tiene que enfocarse En qué? En los valores Que van a poner En práctica En cómo quiere ser A futuro Bueno Nuestra misión Es Servir Dar un servicio A la Al cliente Ok Entonces En tal área Ok Muy bien ¿Qué es eso entonces? Misión La visión ¿Qué ¿Qué dice La compañía La misión? Pongamos Pongamos que yo sea La compañía ¿Sí? En este caso Me voy a poner yo Como esposo ¿Sí? Como esposo ¿Sí? Yo soy la compañía Yo soy el esposo Y entonces Se arruina Una 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 puerta No la reparo Sí Eh Se arruina La lavadora No la reparo Se arruina Me que el baño No lo reparo Sí Ay no Ese esposo no Es Estoy Falta de visión Entonces ¿Qué pasa ¿Qué pasa Con mi Con mi misión? Porque yo cuando 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 escribí mi misión De esposo Dije Yo te voy a proteger Te voy a asegurar De que Voy a ayudarte en todo Voy a estar ahí Cuando me necesites Entonces Entonces ¿Qué es una visión? Es una misión La misión ¿Qué es entonces? Misión 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 Ajá Son En el tipo de esposo ¿Verdad? Ah Que yo Que yo no ayude en nada En lo que tenía que hacer Entonces Buenas noches Hoy no estaré en mi casa Así que estaré solo de viento Ok Ah Very good Eh Cintia María Ok Entonces Ok Bueno para empezar Falla en su misión Su misión Pero Entonces Es responder Ajá Es responder como esposo Como hombre En ese hogar Con todas las Eh Necesidades Que se le requieren En el En la familia Sí Entonces Eh Entonces The mission Es Why do we exist? ¿Por qué nosotros existimos? ¿Por qué existo en su vida yo? ¿Ya? ¿Para qué existo en su vida? Si no voy a hacer Lo que prometí Sí Entonces Esa prácticamente Es la misión Misión De una compañía The reason why the company exists En el caso de que Eh Por ejemplo Eh Paneles solares ¿Verdad? Vamos a 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 No 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 Usted va a llegar Me dice Babe Licenciado Usted me dijo Que iba a ahorrar Y más me está saliendo ¿Ya? No Entonces su misión No 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 va De acuerdo Con lo que me está haciendo Entonces Mission is The reason why we exist La razón por la cual Nosotros existimos Esas Más que Ya vamos a ver Los ejemplos De unas misiones Ya Pero Esa es la razón por la cual Nosotros existimos Es la misión Basada en eso Así es como vamos a escribir La misión Y la Y la vision Es prácticamente Igual Si Es Es También Se requiere ¿Y por qué? Yo ¿Cómo es que voy a llegar A donde quiero llegar? Si ¿Qué es lo que necesito Hacer? Entonces Mission En vision Vienen haciendo casi Van de la mano Cabal dijo Cabal dijo Ya vio Se da cuenta Estamos bien Ok Entonces Esa es La misión Y la vision Jessica Y más que todo ¿Cuál es la visión? La visión Es lo que Esperamos llegar a ser En el futuro El que nos queremos convertir Sí Ok Muy bien Entonces Más que todo Es El deseo Que tenemos Porque no es concreto ¿Verdad? O sea Podemos decir nosotros Bueno Nosotros Nuestra visión Esa En el caso suyo Llegar A A enviar Doscientos paquetes diarios Sí Eso es lo que nosotros Esta es la visión Que nosotros tenemos Entonces Viene a ser como un desire Como un deseo ¿Dónde queremos posicionarnos? Porque dependiendo De De Los objetivos ¿Verdad? Ya vamos a empezar Hablando de objetivos Que son los que me van a ayudar A llegar Hasta donde yo quiero llegar Eso sería Entonces la visión Es algo como Un desire Sí Un deseo Que tenemos En En Nuestra compañía O en el caso De nosotros De esposo Yo deseo Que Mi familia Sea Próspera Que todos mis hijos Vayan a la universidad Que mi esposa Sea feliz En la casa Esos son los deseos De uno Esa es la visión Que uno tiene Cuando uno se casa Sí Pero a veces No No llegamos ahí Sí Por A o B razón No llegamos Entonces es como un desire Solamente La visión Viene a ser algo Como un deseo No es algo concreto Que está ahí Si pasó Eh Thank God Thank God ¿Verdad? Thank God Si no pasó Bueno Thank God También Al menos Lo logramos Sí En el caso De 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 Su compañía Si se dice Bueno Vamos a A tener Doscientos envíos Este mes Y si no No llegamos A doscientos Bueno Gracias a Dios Thank God Gracias a Dios No llegamos Pero Nuestra visión Esa era Llegar E hicimos lo que Teníamos que hacer Para llegar No llegamos Pues no llegamos Entonces Más que todo Mission The reason why We exist Acuérdense The mission Is the reason Why we exist Para cuando usted Está escribiendo Su misión Es la razón Por la cual Existo Hágalo Hágalo Como Como cuando usted Se iba a casar Usted promete Ser fiel Estar en las buenas Y en las malas En la abundancia En la En la sequía Y todo eso Entonces Esa es la misión La misión era eso ¿Por qué nos vamos A casar? ¿Por qué Si existimos? Entonces Eso Eso Es lo que Va a estar en la mente Entonces Both of them O sea Both of them Are related To the main reason The main reason Is Why Do we exist ¿Por qué Está el esposo Allí? ¿Por qué Está el esposo? ¿Por qué Está la esposa? ¿Por qué? Sí Entonces La misión Y la visión Tener bonita familia Sería una Como una visión ¿Verdad? No misión La misión sería Ser fiel Estar allí Para ella Y todo eso Y la visión Es tener Unos hijos Prósperos Tener Que se gradúen A veces no se gradúen Pero No es que uno No quiera Sino circunstancias De la vida Lo mismo pasa En una compañía Entonces ¿Y quiénes son Los más interesados De esta misión Y esta visión En una compañía? ¿Tamara? Que cada uno De los integrantes De la empresa O sea Para lograr La visión Ok Sí ¿Le escuchamos a ella? Si todos Se escucharon Un poquito Cortado Un poquito Cortado O cortado Cortado Ok ¿Puede repetirlo Por favor? ¿Ahora? Mejor 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 Para 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 El Para Para Todos Los empleados Que trabajan Para lograr La 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 visión Ok No sé si soy yo, no sé si es claro o tigo, pero yo no la escuché. Sí, no sé. Escuchó, te marca. Es tigo, tigo. Es tigo. Están quedando mal los bañeros de tigo. No, pero no está ahorita. Ahorita no está, no hay problema. Ah, y Darling tampoco está por ahí. Tampoco, nada. Así que puedes. Ahora, ahora sí me escucha. Hoy está mejor, sí, sí. Ajá. Hoy está mejor, sí, sí. Este, para mí sería todos los miembros de la empresa, desde el top manager, los empleados y todos que trabajan en sintonía para lograr el objetivo que sería la, que la visión se llegue a realizar. Ok, entonces sí, entonces entonces eso se llaman stakeholders. Yes. Stakeholder. ¿Quiénes son los stakeholders? Son los interesados. ¿Y quiénes son los interesados? Prácticamente todos. Sí. Todos de una compañía están interesados en la misión y la visión. Sí. Porque, bueno, por ejemplo, en el caso de de Norma Portillo, si ella no está interesada en la misión y la visión, ¿qué pasa al fin de año cuando la compañía dice, mire, no llegamos a la meta, así es que no le vamos a dar el bono que le dábamos todos los años, ¿sí? No, ¿por qué? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué pasó? Tal vez en algún momento en el camino, alguien se descuidó, ¿sí? Y no estaba focus en la misión y la visión, ¿sí? Y dijo, ah, no, no hay problema, no, no llegué a la meta, no hay problema, el próximo mes me, me anivelo, ¿sí? Y ese anivelo nunca llegó, ¿sí? Porque no estábamos de acuerdo con la mission en la visión de, de, de la, de la compañía. Entonces, todos los stakeholders, acuérdense, stakeholders, quiere decir interesados en una compañía, ¿sí? Llámese a estos, los dividendos o las personas que están, que ponen dinero en la compañía, el que trabaja en la compañía, los, los top managers, los supervisors, los salespeople, los customers, todos, todos, todos de esa compañía, eh, son los interesados en que esta mission, en vision, se lleven a cabo, ¿sí? Ok, entonces, eh, la palabra que quiero que aprendamos es stakeholder. Cuando oigan esa palabra, ustedes ya saben que es stakeholder. Si, si, si la quiere partir, ya no quiere decir lo mismo, porque holder es, eh, sostenedor, y stake es como, como un filete, ¿sí? Entonces, no tiene nada que ver filete, sostenedor, nada que ver. Entonces, eh, los interesados, acuérdense, cuando hablemos de stakeholder, estamos hablando de interesados, personas que están interesadas en que la mission, la mission, and the vision, se lleve a cabo, ¿sí? En, en, completar todo lo que la misión y la, y la, y la visión dice, si la compañía dice que nuestra visión es, ah, ayudarle a los clientes a que ellos, ah, eh, tengan un, una mejor vida, ¿sí? Eso, a eso me tengo que, 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 que adherir yo, ya, al beneficio del cliente, a que el cliente obtenga lo que mi misión dice. Pero si mis, mis clientes, eh, van de mal en peor, entonces no estoy con mi misión, como le expliqué a Norma Portilo, eh, le dije, bueno, si me casé, y yo no, no hago lo que tenía que hacer, entonces, no estamos bien, no estamos con la mission. Entonces, eh, está más o menos la misión y la visión, estamos más o menos ahí, o necesitamos más ejemplos. Sí, se entiende, teacher. Sí, solo, solo, solo Jessica, los demás, ¿estamos bien? Sí, sí, teacher, se entiende. Sí, teacher. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es, qué es lo que necesitamos hacer ahora? Ya tenemos la, 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 qué, qué es la visión y qué es la misión y qué, y qué son los valores. Ya tenemos eso bien claro. Ahora, cuando vamos a hacer una misión, acuérdense, todo eso lo estoy explicando porque usted va a hacer una misión y una visión. Y cuando yo le diga, mire, pero ahí esos, esos, esas metas como que no están muy claras. ¿Qué es lo importante de una misión y una visión? When we're trying to define the vision, the vision statement, or the mission statement, ¿qué es lo que tenemos que nosotros tener en cuenta? Los valores. The mission and the vision, yes. Cuando estamos, bueno, vamos a escribir una misión. Por ejemplo, llegar a ser, llegar a ser los primeros en, en el mercado. Eh, esa misión está bien, está, está clara, llegar a ser los primeros en el mercado. De bebidas alcohólicas. Tienen que ser objetivos alcanzables y con valores. Entonces, cuando decimos nosotros adjetivos alcanzables, ah, o, 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 o metas, en este caso, como estamos hablando de goals, ¿verdad? Goals, en objectives. Sí, tiene, tiene razón. Eso, eso, eso que le acabo de decir, es como, como muy general, ¿sí? Entonces, cuando son generales así, son como unreachable, o sea, la gente dice, pero, pero ¿qué es lo que quiere esta, esta persona con esta, con estos objetivos, con estas mentes? Entonces, los, los objectives tienen que ser specific. Sí, specific. Yeah. Specific, uh, objective, specific goals and specific objectives. No tienen que ser tan generales, ¿sí? Sino que tienen que ser, um, algo así, concreto. Entonces, estos nos van a ayudar a nosotros a poder concentrarnos, o sea, a concentrarnos en what do we want to, what, what do we want to achieve? Sí. What do we want to achieve? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? Si los, si los goals y los objectives son específicos, entonces, si nosotros vamos a poder orientarnos a lo que la compañía quiere lograr. Si no, no, no. Eh, por ejemplo, si, si, eh, le dice usted al esposo, mira, eh, yo quiero que seas un mejor esposo. Entonces, está siendo específica, eh, la esposa ahí, quiero que seas un mejor esposo. O el esposo le dice, mira, yo quiero que seas una mejor esposa. Sí. Entonces, dice la esposa, pero yo hago esto, yo hago lo otro, digo, yo soy la, mira, hago de todo. Entonces, ¿qué es lo que quiere este hombre? Lo mismo también, eh, cuando unos, unos, una misión no es muy específica, una visión no es muy específica. Entonces, no vamos a poder lograr los objetivos ni los goals. Entonces, es, es, eh, importante, es very important that you're very specific when you're, when you're formulating or making the mission and your vision statements. So, if you, if you have a good mission and good vision statement, then you will be, you will be able to achieve them in a short period of time. Va a poder usted alcanzarlos en un corto plazo. Si no, va a estar dando vueltas ahí y va a decir, ¿qué es lo que está saliendo mal? Porque estos empleados no hacen lo que les explicamos quisiera. ¿Por qué no? Porque no están muy bien siendo claros. Sí. En las empresas, eh, eh, hacen los objetivos, les llaman SMART en inglés, que son como, son específicos, son alcanzables, ¿verdad? Y son, tienen que ser realistas. Sí. Estas también son, son estrategias que se toman en cuenta, valores para, para crear los objetivos. Sí, por ejemplo, si, si yo pongamos unos, unos, unas metas y unos objetivos, les voy a poner unos, unas metas y objetivos y dígame que, que es el problema aquí. Eh, para, para este mes, nosotros necesitamos incrementar nuestras ventas, sí, y, ah, eh, necesitamos también, eh, eh, tener más ganancias. Esas son nuestras metas. De este mes. Dígame, ¿qué piensa de esas metas? Está muy generalizado que debe de darle un porcentaje. Exacto. De lo que necesita alcanzar. Exacto. Entonces, measures. Sí, las metas tienen que tener una medida, un measure, sí, para qué. Mesurables. Ese es, ese es mi target. Mira, ese es mi target. O sea, measures help me to define targets. Los, las, 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 los porcentajes, esos números que yo le doy, me ayudan, o sea, a, a, a darle al, al, al blanco, al target, sí. Pero si yo le digo, necesitamos incrementar nuestras ventas, eso, ¿cuándo lo vamos a alcanzar eso? Usted dice, bueno, pero si vendo diez pantalones, ¿cuántos quiere que venda? Sí. Está muy general, como dice Jessica, sí. Entonces, ¿y el revenue? Entra ahí, dicho. I'm sorry. ¿El revenue? Entra ahí. Revenue, sí, ya vamos a hablar de revenue, revenue. Ya vamos a entrar ahí todavía. Ahorita como estamos definiendo los, los, el mission y el vision y los, y los values, entonces todavía no hemos entrado ahí en revenues, sí. Vamos a hablar acerca de revenues también. Entonces, en una misión, tiene que haber eso, acuérdense, tiene que ser específico, porque si no específico, then we will not know what we want to achieve. Y para to, in order for me to be able to hit the target, para yo poder darle al, al blanco que estamos, tengo que tener un measure, que me den unos números. Entonces, aparte de ser específico, tiene que ser measure, tiene que ser measurable, tiene que ser medible, como, como dijo Norma, la que tiene que ser para poder obtenerlos. Si no, ¿qué va a pasar? Nos vamos a quedar a media semana, sí. Y van a decir, no, ya no trabajo por esa compañía, porque esa compañía no saben lo que están haciendo, sí. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, estamos bien, Ticha. Entonces, todos los, estamos diciendo que todos los goals tienen que ser medidos, tienen que ver una medida que me den y digan, we want to, next month, we want to increase ourselves by 10%. Ahí sí estamos bien, ¿sí? Ahí sí estamos bien, porque ya me están dando, bueno, entonces digo, bueno, si yo vendo 10 zapatos, el 10% sería un zapato más, ¿o cuánto? Temporal, increase my sales by 10%, ¿sí? Sí, un par de zapatos más. Un par de zapatos más, yes. Entonces ya, eso sí ya es, ya es, es mi target, un par de zapatos. Ok. Yo lo vendo, no hay problema, no le voy a vender, sí, para agarrar. Ok, entonces ya, ya vimos y ya, ya tenemos los, los measures, tenemos el target ya que, que medido, que es lo que queremos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? By setting these goals, para cuando yo pongo en la mesa, sobre la mesa, estos, estos, estas metas, ¿qué pasa con, con el personal? ¿Cómo se siente el personal? ¿O cómo se sienten los top managers? ¿O los, los administrators? Ya cuando les ponemos un número ahí, ¿qué creen que pasa en la mente de las personas? Eso siente como un reto, entonces, como decía usted, ¿verdad? Si al final llegamos a la meta, hay premio. ¿Y qué es lo que hace, qué es lo que hace el empleado? Se esfuerza más, duplica. Exacto, sí, entonces, es commit, commit themselves, sí, commit themselves, sí, empieza, empiezan, empiezan a decir, oh, hombre, sí, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer, empiezan a hacer, a trazar ya la línea, ya, desde ese día que salieron, que vieron que, oh, la misión y la misión es esta, y esta, pum, salen bien emocionados, y dice, oh, we're gonna commit ourselves, no, ahora me voy a poner las pilas, voy a saber, le voy a llamar a este tipo, le voy a llamar a aquel, bu, 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 ¿por qué? Porque ya lo estamos encaminando, lo estamos motivando, y es intrínsec, intrínsecamente está siendo motivado por ese, por esa misión específica, por esa visión específica, sí, donde me pusieron metas, me pusieron números, y son bien entendibles, y alcanzables, que es, que es lo bien importante, entonces, acuérdense, to commit ourselves, necesitamos tener algo específico, algo con números, sí, to a concrete, entonces ya podemos poner nosotros un concrete course, un curso concreto, porque nosotros lo hacemos, no nos dicen como, norma, cuando se, le dicen, por ejemplo, vamos a tener un 10% de incremento, queremos tener un 10% incremento en las ventas, o en lo que se haga, y le dicen cómo hacerlo, o solo le dicen, esto queremos alcanzar. Se piensan en estrategias para. No, pero ellos le dicen, sí, mi pregunta es, ellos le dicen, cómo hacerlo, o solo le dicen, a dónde queremos llegar. Oh, no, tenemos los números bien claros de, por, por mes, entonces, cada una tiene que buscar. Sí, yo creo que no estoy siendo claro, la pregunta es esta, por ejemplo, le dice, vamos a, en nuestras ventas tienen que incrementar el 10%, y es, en este mes, ahora, le dicen a usted, cuáles son los pasos a seguir para llegar a esa meta, o usted se motiva y usted encuentra la forma como llegar. No, no, yo tengo que ingeniármelas y buscar las estrategias de cómo llegar y cómo lograr esa meta, implementando estrategias diferentes, buscando nuevos clientes. Ok, entonces, you commit yourself, ¿verdad? Commit yourself, o sea, si usted se compromete usted mismo. Para, to accomplish the the company's vision goals, para poder complementar la visión de la compañía, ¿sí? Porque todo lo que le dieron estaba bien claro. Ahora, después que estamos nosotros concentrados en esto que nos dijeron, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el resultado que se espera en esa compañía, con estos goals, con estos objectives, con esta misión y con esta visión? ¿Qué es lo que queremos nosotros alcanzar en la compañía? Quizás ser la empresa número uno. Ok. Growth. Yes. Queremos crecer, ¿sí? Con todo eso que estamos haciendo, la compañía busca crecer, tu growth. ¿Qué más? Lo que acaba de mencionar de, de, de revenue. Yeah. Beneficios. Sí, dígame. Beneficios. Acuérdense que estamos hablando de. Posicionar. De la compañía. Posicionamiento. Yeah. Entonces, vea, profitability. ¿Qué es el profitability? Ganancias. Sí. Cuando nosotros decimos, eh, ¿es esto rentable? Rentability. Yes. No se dice rentability, se dice profitability. Profitability. Entonces, eh, se busca el crecimiento de la compañía. El, uh, profitability. Uh, retentions. Retenciones. ¿Qué son retenciones? Bueno, en Tigo, retenciones cuando un cliente se quiere retirar y se trata de alguna forma, eh, darle hasta como un plazo más. Besos, besos, lo que sea, sea, abrazos, lo que sea. Un plazo más atractivo para que cliente no se vaya de la empresa porque, pues, es importante el cliente. Y entonces. Sí, siga, continúa. Please, I'm sorry, I'm sorry. Y entonces, de esa forma, pues, el cliente se queda en la empresa y ya no se retira. Yes. Porque ¿cuánto cuesta ganar un cliente? Bastante dinero, effort, time, sí, money. Y ahora, dejarlo ir, o sea, eso es una pérdida tremenda para una compañía. Es como cuando, eh, entrena empleados a una compañía y cada tres meses los está despidiendo. Eso es una pérdida. Es una compañía que, que no tiene visión. Porque para poder entrenar a un empleado, se requiere bastante inversión. Invierte bastante la compañía en entrenar a un empleado y que lo deje ir por tres meses es una pérdida. Entonces, retention. Entonces, acuérdense, todo eso vision, 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 en, en, uh, um, um, y es, eh, todo encaja en rentabilidad, profitability. Yes. En growth. And retention. Retention es eso, retener la carta de cliente que tenemos. Es lo que queremos. Efficiency. Efficiency. Yeah. Eficiencia. ¿Cuál es la diferencia entre, eh, eh, qué es ser eficiente? Hello. Sería como levantar los números. ¿Los qué, por favor? Eh, como levantar los números. Efficiency. Ok. Eficiencia es, eh, dar resultados con calidad. Ok. Entonces, ¿cuál es la, eh, efectivity? Sí. Efectivity. ¿Cuál es la, la diferencia entre efficiency y efectivity? Efectividad y eficiencia. Por ejemplo, me piden, me piden, eh, me, me piden 200 pares de zapatos para el sábado. Sí. Y yo llevé los 200 pares de zapatos, pero los llevé el domingo. ¿Ya? ¿Soy eficiente o soy efectivo? Efectivamente lo llevó, pero se retrasó, no cumplió. Entonces, no es eficiente. No soy eficiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante? ¿Ser eficiente o ser efectivo? Ambos. Ambos. Pero si soy eficiente, los, los hago a tiempo y los entrego a tiempo. Entonces, eficiente. Efficient. Yes. Eficiente. Es lo más importante, ser eficiente. O sea, me pidieron ese día, ese día los entrego, ¿sí? Y bien, bien hechos. Los entrego el siguiente día y son, son los, los que me pidieron, pero el cliente ya no está ahí. Entonces, yes. Entonces, ah, la efficiency. La compañía busca ser eficiente, ¿sí? Con eso, sí. Ok. Entonces, todo, todo esto, eh, ayuda a que la compañía crezca, sea rentable, eh, tenga todo el tiempo clientes ahí esperándonos, ¿sí? Y sea eficiente. Entonces, ah, ah, hay, hay veces que las compañías se ven que son eficientes, se ven que están creciendo, se ven que están, son rentables y se ven que tienen una cartera de clientes, pero a veces son estrategias que usan. Por ejemplo, eh, no sé si alguna vez les ha tocado que ustedes van a un comedor o van al cine o cualquier parte y está una cola, pero una cola grande, ¿sí? Pero al entrar usted adentro, está vacío. Entonces, algunas compañías usan esas estrategias, eh, que aparentemente se ve como que hay negocios, ¿sí? Que, que está siendo rentable, que está creciendo, que hay retención de clientes y somos eficientes, pero es, es solamente, eh, 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 le llaman esos, eh, 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 beneficios, porque ellos ya quieren beneficios, o sea, o quieren vender la, la compañía, Y hacen que los números se vean buenos, pero en realidad las cosas es otra, ¿verdad? El conflicto de intereses, conflicto de intereses, se llama eso. Entonces, ya, todo eso de Mission, Envision, tiene algún resultado. La razón es porque queremos crecer, queremos ser rentables, queremos tener cartera de clientes y queremos ser eficientes. ¿Alguna pregunta, Pedro, que hasta ahorita vamos? Ok, entonces, ¿cómo vamos a presentar los goals? Dijo Jessica, as a percentage. Acuérdense, as a percentage. Sí, así vamos a presentar los goals. Cuando usted haga su misión o visión, va a presentar los goals así, como un porcentaje, 20%, 10%, para que sea entendible, sea más conciso, ¿verdad? Entonces, al tener todo esto, viene lo que dijo nuestra compañía. La compañera, la compañera, dijo, esto, todo esto, nos va a llevar a un increase of revenues. Increase of revenue. Estos son otros dos vocabularios acerca de esto, de las compañías. Revenues and overhead. Overhead son gastos totales. Por eso se llama overhead. Pero si lo partimos, no quiere decir eso. Si lo partimos así, sobre la cabeza. Porque over es sobre y head es cabeza. Entonces, no le va a hacer. Entonces, overhead son gastos totales. Cuando tenemos un budget, le preguntan, what is your overhead? ¿Cuántos son tus gastos totales? ¿Y cuáles son tus revenues? Después de todo eso, ¿verdad? Eso, revenue, ya es todo lo que sacamos cuando sacamos los gastos y todo eso. Esos son los revenues que presentan las compañías. Entonces, Norma hace una conferencia y dice, bueno, compañeros de la clase en el módulo 3, vamos a tener una conferencia hoy porque queremos poner nuestros goals y nuestros objectives y to be on the same page. To be on the same page, quiere decir, same page, quiere decir que todos estamos en la misma página, que todos estamos de acuerdo, sí. To be on the same page. Entonces, hace y dice, bueno, este mes we are trying to increase, increase, que vamos a poner revenue, revenue, revenue by, ¿qué le ponemos? 10%, como estamos hablando de porcentaje, increase revenue, 10%, y es, y, and, and decrease, decrease, ¿cómo se llaman, Portillo? Gastos totales, ¿cómo lo llamamos? Overhand. 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 Overhand, yes, thank you. Acuérdense que este es el vocabulario que tenemos que aprender, ¿cómo se llaman? Entonces, we are trying to increase revenue by 10% and decrease revenue by 5%. ¿Están bien esos goals? ¿Cuándo? En 2024. En 2024. En 2024. Ya casi terminamos, pero. En 2023. 23. Yes. Okay, we are trying to increase revenue by 10% and decrease overhead by, let's say, by 5%. Increase. Increase sería aumentar, ¿verdad? En decrease sería, ¿qué sería decrease? Si increase es aumentar, decrease, ¿qué sería? Disminuir. Decrease. Decrease. Disminuir. Decrease. Decrease. Reducir. Sí. Ahora, ¿cuál es el el otro paso que viene? Esto ya pusimos los goals. Ahora, ¿qué viene? Este sería el goal. Ahora, ¿qué viene? Puedo borrar ya lo de arriba, esto. Sí. Las estrategias, ¿cómo vamos a lograr eso? Exacto. Yes. Entonces, si este es el goal. Yes. Este es nuestro goal, ¿ya? Y es la meta. ¿Cómo se llaman las metas pequeñitas que hemos estado hablando? Los objetivos. Exacto. Pero ya en inglés lo tienen que decir porque son responsables. Objectives. 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 Yes. Objectives. Entonces, tenemos goal. We are trying to increase revenue by 10% and decrease overhead by 5% in 2023. Ese es el goal que tenemos en mente. Ahora, ¿cómo vamos a llegar ahí? Aquí es lo que dice Jessica en nuestros objectives. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a llegar? Aquí lo que vamos a poner es, ¿qué es lo que nos va a ayudar to achieve this goal? ¿Sí? ¿Qué nos podría ayudar? ¿Qué nos podría ayudar? ¿Qué nos podría ayudar to increase revenue by 10%? ¿Qué nos puede ayudar? ¿Algo que piensen que nos podría ayudar? Cualquiera, todos pueden participar. No se preocupen aquí. ¿No hay discriminación? eso es lo bueno de esta clase no hay discriminación tienen ideas tienen ideas throw ideas throw ideas throw ideas ¿cómo podemos alcanzar how can we reach this goal for 2023 we are trying to increase revenue by 10% and decrease overhead by 5% acuérdense el objetivo tiene que ser como dijo Jessica attainable alcanzable algo real algo que sea realista entonces ¿cómo lo alcanzaríamos? podríamos buscar para hacer convenios por este trimestre y generarle una promoción de nuestros productos por la temporada de diciembre ok ok ¿se dio una idea? ¿otra idea? publicidad publicidad ¿publicidad? ok y con la publicidad ¿qué estaría buscando? traer más clientes exacto there we go yes no con los clientes que tenemos que tenemos ¿verdad? porque con ellos no vamos a poder alcanzar eso entonces un objetivo sería to acquire sería como adquirir ¿verdad? acquire acquire acquiring 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 que como tiene que ser tiene que ser concreto no solo más clientes five new podemos decir five new customers yes customers yes ok acquire five new customers eso sería un objetivo ¿sí? si adquirimos esos cinco clientes entonces nuestro revenue va a subir nuestras ventas van a subir ¿sí? porque ya no solamente vamos a tener los clientes que nos han estado comprando sino que vamos a tener cinco clientes más ¿sí? eso sería una buena un buen objetivo y es tenemos números ahí ¿sí? podemos target esos cinco números y es alcanzable porque no son muchos creo yo ¿sí? ¿estamos bien ahí? acuérdense todo esto es porque en su en lo que usted me van a enviar el viernes va a estar todo esto ahí y esto es lo que voy a ir revisando yo si usted tiene estos esta información que me diga ok por ejemplo usted me va a presentar un goal si el goal está concise o sea conciso si está claro si está corto ahora me voy a preguntar yo ¿cómo va a alcanzar esta persona este goal? y me va a los objetivos los objetivos o objectives tienen que tener números ¿sí? y tiene que ser alcanzable ahora vamos a pensar esto lo podemos lo podemos poder acquiring five new customers every month yes every month le podemos poner aquí ¿verdad? every month sí porque cinco clientes al año voy a tener 60 clientes yes entonces acquiring five new customers every month ahí está muy bien ahora vamos a ver el otro la otra parte del goal ¿cuál es? darling la otra parte como así el goal ¿cuál es? léame el goal we are dream to trying in crying in crying in crying in crying no 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 dígame we are trying we are trying 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 in we are through through I así así lo va a pronunciar trying ok trying trying ahí está perfecto yes we are trying we are trying to cry revenue aquí a la parte no por ahí no ese es to in cry yeah esta como bandos vocales juntas usted no estuvo conmigo el 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 ok cuando van dos reglas aquí juntas esta se omite y esta suena como i y aquí como terminen como terminen e la regla que le enseñé fue que la e se elimina y se oye la es queda ajá ajá increments muy bien ajá increments revenue bid no este buy buy eh 10% como se pronuncia en inglés 10% 10% 10% 10% ok 10% no es así es así perceng es una T al final ok perceng 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 and decryse no otra vez es lo mismo de aquí vea es lo mismo nada más que el prefix es diferente pero nada más igual decryse decryse and decryse and decryse overheat overhead be by 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 perceng in yes twenty three twenty twenty three ok entonces el primer goal es este este es el primer goal si este es lo primero ok y ya lo ya lo hicimos aquí ok entonces así es como lo vamos a alcanzar we're gonna achieve the target by acquiring five new customers every month ahora el siguiente el otro goal es este decrease overhead que es overhead los costos total costos total si ahora como vamos nosotros a alcanzar ese how are are we achieving the decrease overhead by five percent como piensa usted que vamos a alcanzar eso a lograr rebajar o minimizar los costos totales por un cinco por ciento quizás bueno la calidad del producto no tiene que bajar verdad pero no no si bajamos nuestra calidad no ahí perdimos no no la voy a despedir no no usted no no usted me va me va a hacer perder más clientes imagínese tamara está comprando el champú de nosotros y le bajamos la calidad y se le empieza a caer el pelo ya ese es un cliente menos si no 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 el producto no lo vamos a tocar ahí no más o menos quizás quizás reducir costos sí pero eso no es acuérdense reducir costos no es algo específico bueno hay empresas que tal vez vienen y lo el gasto de la luz podríamos decir el aire condicional que tal vez tienen horario para encenderlo quitan personal a veces dependiendo la temporada y todo eso ok ok como más específico dice crear crear un un plan de desarrollo pero para o sea si hacemos un plan de desarrollo ahí encerramos un montón de cosas por ejemplo como dice Darly de de cuidar este la energía de hacer gastos mínimos pagar pagar las prioridades minimizar en lo que nosotros gastamos mucho este el no gastar pues no sé cómo se le dice a eso que se hace entonces entonces ya lo entendí entonces vamos a hacer less expenses 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 yes expenses expenses son los gastos ¿verdad? o less expensive expensive yes office premises yeah ahí ahí entra también la tecnología less expensive office premises yes ajá sí o sea menos cosas que son menos caras ¿verdad? de nuestra de nuestras oficinas por ejemplo si el el aire acondicionado está jalando bastante corriente y es cómo puedo bajar mis costos totales sí se lo vamos a aprender solamente cinco horas diarias sí yes muy bien ya las las compañeras estaban usando una página de papel para cada para cada overhead ya no ya no vamos a hacer eso lo que vamos a hacer la vamos a partir por mitad de la página y la vamos a poner overhead ahí porque son una línea necesitamos el otro papel lo gastamos sí no estamos minimizando ahí calidad sino que estamos maximizando espacio si solo ya no va a haber café ya no no café ya no 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 lo que vamos a hacer vamos a traer vamos a traer los mormones que hablen con ustedes y para para las fiestas como hay muchas fiestas sí vamos a traer los testigos de Jehová para que hablen con ustedes no no regalo no no fiesta no nada bien así es que nos vamos a hacer más santos entonces más que todo sí ven la idea verdad de que cómo es que bajamos sin bajar la calidad del producto los productos no los tocamos para nada es más si es posible hay veces que las empresas quizás que están mando quizás toma minimizar costos como bajar la calidad del producto que al comprar cosas más económicas pues se ahorra dinero pero ahí es donde pierden los clientes exacto no ese es no si llega un analista de ese tipo no eso no quiere usted alguien que diga no no mira a la jucosa ya no le eches ya no le eches chicharrón échale pan 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 ese sí y y pellejo de 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 pollo y lo vendes como chicharrón no eso no no eso no sirve ahí lo que va a hacer me va a hacer perder mi negocio no queremos hacer otra cosa que mencionaron ustedes bien importante y esta palabra también sourcing outsourcing outsourcing sourcing outsourcing yes por lo por lo no sé si me escucha sí ok por lo menos yo he visto en la empresa que por lo menos para tener o bajar los costos muchas veces son como decisiones o carlos ¿verdad? sí carlos ok carlos overhead por lo menos la palabra overhead overhead ok entonces si hay un caso que por lo menos para bajar los costos es que por lo menos las impresoras ya no sacaran impresoras de color solo en papel blanco y negro exacto sí otra es este mantener la misma calidad de producto pero cambiando proveedor tal vez comprar los productos si los compran en el exterior comprarlos localmente para evitarse los costos de flete y todo eso sí sin bajar la calidad sin decir no vamos a comprar un 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 por ejemplo un material más barato no eso no no es mala idea y otra que se que he visto también es que últimamente se está dando bastante esto de la compra de equipos de computación pero no nuevos sino que los que le llaman rebranding o refuge no sé cómo se dice la palabra refurnish ahí ahí lo que hace es siempre tiene un buen equipo pero usado digamos y otra es lo que se está diciendo el outsourcing ajá por lo menos hay personas de limpieza ya no es de la compañía sino que es una externa que se le está pagando y también hasta la mensajería se puede hacer así ya no tiene que ser una persona contratada porque está ahorrando costos de fiestas navideñas aguinaldos salarios indemnizaciones todo eso sí sí eso eso es de esto se trata entonces lo que acaba de decir Carlos encierra lo que estamos hablando de outsourcing activities y lo que dijo nuestra compañera less expensive office premises premises son el perímetro de la empresa todo lo que está dentro de esa empresa algo menos que los costos se reduzcan en el caso de que lo que dijo Carlos papel ya tinta ya no vamos a usar de color sino que blanco y negro donde se necesite si es timbrado entonces sí pero se minimiza bastante entonces esa es la forma como nosotros ponemos we set up the goals and also the objectives objectives are the steps that we are going to be taking in order for us to be able to achieve the goals entonces los objectives son los pasos que vamos a tomar nosotros para poder alcanzar esa meta en este caso vea si nosotros queremos incrementar revenue entonces más clientes si si queremos bajar costos generales menos gastos donde los podemos hacer no no echarle agua a la horchata para maximizar la horchata porque ahí entonces no no salimos mejor si no salimos peor ya lo que llevaban la horchata para el almuerzo dice no donde licenciado machuca no vayan porque es horchata pura agua la sella ya no es como antes entonces perdemos ahí entonces no se trata to achieve a goal or to hit the target of a goal para poder alcanzar una meta o para pegarle a esa meta no tenemos que sacrificar la quality de nuestro producto sino que hay otras partes donde podemos nosotros minimizar esos gastos en el caso de Carlos dice outsourcing es lo que la mayoría de compañías hace ¿por qué? porque si tengo una persona de limpieza ahí yo tengo que pagarle aseguranza tengo que pagarle vacaciones tengo que pagarle sick days o sea tiempo que se enferma todo eso genera un gasto para la empresa no es una inversión sino que es un gasto porque eso nunca lo recobra la empresa ya cuando hago outsourcing ya una compañía llega y me hace la limpieza yo no me preocupo por nada se enfermó el que se preocupa es el que la contrató a ella me manda otra persona o por ejemplo tener una persona de mantenimiento main person en la compañía o programmer si en la compañía un programador que me hace mis programas mi website y todo eso y la mayoría del tiempo está ahí sin hacer nada si todo cuando se ocupa se 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 llama entonces si hacemos outsourcing esos gastos solo cuando necesito una website le llamo miren necesito que me haga una website o me hagan un update en mi website y ellos lo hacen y ya le pago mensualmente costos y me evito de muchos costos entonces hasta aquí vamos a llegar con esto después del break vamos a trabajar en la plataforma y en el libro también ok alguna pregunta acerca de lo que hemos visto hasta ahorita los llevo así porque si los debo todo en solo entonces se van a no sé voy a empachar ok entonces es bien importante el vocabulario que hemos aprendido hoy revenue acquiring premises outsourcing overhead ¿qué es? la última palabra oh refurnish refurnish estos son equipos o o muebles que usted compra reconstruidos por ejemplo si dice las las computers son refurnish refurnish quiere decir son reparadas y las compra a usted siempre le dan la garantía pero son ya reparadas eso es ok ok very good any other question oh my goodness el tiempo se va volando necesitamos tres horas de clase ya hay que hay que pedirlas ok la verdad que sí con usted el tiempo se nos va así rápido ok entonces enjoy your break su cafecito nos vemos a las 9.15 ok ok see you in 10 minutes ok i 10 10 10 10 11 11 12 13 12 Gracias. 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 Hello. Hi, Jessica. Hi, Tamara. Hi, Norma. Hi, Kelly. Hi, Waldemar. Hi, Hazel. Marcelo. Mauricio. Carlos. Bella. Cynthia. Jacqueline. Darlene. And Julissa. Carlos. Carlos. ¿Hasta cuándo estuviste anoche? Es tan frío como su ficha. Hey, teacher. ¿Cómo dice? ¿Hasta qué horas estuviste anoche conectado? Eh, las dos horas. Solo que me desconecté un momento porque como yo no sabía que daba receso, yo vi que todos estaban desconectados. Y yo dije, se cayó en mi red y me desconecté y me volví a conectar otra vez pensando que yo tenía el fallo en internet y vi de nuevo que todo estaba así. Mira, estos compañeros son malos, ¿verdad? No te avisaron. No, lo que pasa es que lo que pasa, teacher, es que a mí hace unos meses me operaron un ojo. Ah, ok. Entonces yo toqué echarme gradualmente gotas. Cuando, creo que cuando usted dijo que se llevó a, 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 ahora el break, yo me había levantado de echarme gotas. Entonces cuando yo regresé y me puse enfrente, veo todos en rojito y dice inglés corporativo y la vara roja. Y se trabó esta cosa y, y, y me quedé como cinco minutos ahí. Y todos bien callados. Y yo no lo voy a reiniciar, ajá, y yo dije, no, lo voy a reiniciar, dije, porque como todas las, todas las cámaras apagadas, po. Es que aquí algo está pasando, entonces, como tengo que esperar como diez minutos, creo, diez, quince minutos para volver a echar otra vez gotas. Cuando fui a echarme las otras gotas, este, lo veo ya todo conectado y dije, ¿qué pasó aquí? Y, entonces, me llamó la atención de que, qué raro que por diez minutos yo no, no pasó nada. Pero porque no escuché eso, porque me había levantado. Ajá. Sí, no te, no te, no te afectó. Nada. Ah, ya. Tienes los ciento, ciento veinte minutos de las dos horas, no te afectó para nada eso. Ah, ya. Ah, pues yo no sabía. Ajá. Sí, estamos bien. Ok, very good, excelente. Bueno, ah, me alegro que estemos todos de regreso y ya vamos a dejar un lado mission, mission, de explicación y vamos a ir con la parte de gramática. Acuérdense que siempre vemos partes gramaticales. Ahorita acabamos de ver partes del vocabulario. Hoy vamos a ver las partes gramaticales. En este caso, lo que vamos a aprender hoy es how to use infinitives, pero con prepositions. Sí, cuando hablamos, cuando usamos prepositions, más que todo, ¿se acuerdan de las preposiciones? ¿Qué son prepositions? O un ejemplo de una preposición, ¿cuál sería? Para empezar con eso. Sí, cuando la preposición se acuerdan de on, in, at, at, for, ¿se acuerdan de esa verdad? With, by, up, through, through, after. Esas son las prepositions. O sea, prepositions se llaman porque indican una posición. Sí, eso es lo que se llama prepositions. Entonces, cuando vean una preposición en una oración, después de esa preposición, si va un verbo, el verbo va a ir en gerundio. Sí, acuérdense, el verbo tiene que ir en gerundio. Sí, así va después de una preposición. Entonces, si no va después con preposición, entonces el verbo va a ser infinitivo, es lo que vimos ayer. Entonces, vamos a aprender, hoy vamos a aprender how to use ing form after preposition. Cómo usar el gerundio, el ing form, después de una preposición. Y también tenemos que tener en cuenta que la preposición to, aunque sea preposición, no la podemos, no podemos poner el verbo en gerundio porque el to se requiere para hacer el infinitivo. Recuerden que el infinitivo verbo siempre va acompañado con el to, to eat, to jump, to talk, to write, to speak. Entonces, aunque esa sea a to speak, aunque el to sea preposición, no podemos decir to speaking. To speaking, no podemos decir así. Entonces, esa es una como excepción a las reglas que vamos a ver. Entonces, dijimos que if the verb comes after a preposition, vamos a usar el ing form, ¿sí? Entonces, la estructura sería esta preposition plus ing, plus verb, le vamos a poner verb, plus ing. Esa sería la estructura que vamos a estar practicando, preposition plus verb, plus ing form. El verb es el base form. ¿Se acuerdan del base form? Tenemos base form verb, tenemos conjugated verb y tenemos infinitive verb. Entonces, en este caso, diríamos preposition plus base form of the verb, plus el ing. Por ejemplo, dance sería el verbo, ¿sí? Dancing sería el ing, ¿verdad? Dancing. El play sería el verbo. Con el ing sería playing. Yell sería el verbo. Gritar. Gritar. Con el ing sería yelling, ¿sí? En el caso de eat, con el ing sería eating, ¿sí? Estos son como formar los gerundios, ¿verdad? Los gerundios. Agregándole el ing al verbo. Entonces, por ejemplo, digamos, Tamara, Tamara, solved, solved the puzzle, solved the puzzle by, este by, ya vimos que este by sería una preposition, ¿sí? By, entonces, si el verbo es try, ¿cómo lo escribiríamos? Trying. Trying. Yes. Trying. Y acuérdense que la G no suena, sino que es la N. Trying. Yeah. Trying. Yes. Trying. Their. Yeah. Her. Her. Hardest. Yeah. Esto sería un superlative. Hardest. Entonces, Tamara, solved the puzzle by trying her hardest. ¿Sí? Entonces, si no tenemos el conocimiento nosotros de esta regla, que después de una preposition va el base form plus ing, y no sabríamos cómo escribirla, ¿sí? O la escribiremos by to try. Diríamos así, to try. To try. Yeah. Tamara solved the puzzle by to try her hardest, ¿sí? Y no se ve bien, ni se oye bien, ni quiere decir lo que queremos decir. Entonces, by trying, by trying her hardest. Esa sería la forma como escribiríamos nosotros esta estructura, ¿sí? Preposition plus verb plus el ing. Ok. En el caso de Carlos, decimos Carlos. Carlos, ¿qué podemos decir? Spent. Yeah. Spent. All his money. Money. Carlos spent all his money. On. 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 On es la preposition. Sí. On. Entonces, lo que viene aquí, si decimos by, ¿cómo escribiría este verbo? On. 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 Sería. Buying. 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 On buying clothes. Clothes. Entonces, Carlos spent all of his money. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Carlos spent all of his money on buying clothes. On. Sería la preposition. En buy. Sería el verb. Base form. El ing. Buying. Clothes. Sí. Entonces, estamos viendo que el uso de la preposition plus el verb plus el ing es bien común. Si lo usamos en muchas oraciones. Y a veces no le ponemos atención porque no lo conocíamos. Pero hoy sí. Hoy que ya lo empezamos a conocer, ya vamos a empezar a aplicarlo. Entonces, dijimos que las preposiciones eran in, ¿verdad? Era una. ¿Qué dijimos? ¿Cuál otra? At. Sí. For. To. Yeah. On. Of. Of. ¿Y cuál era la otra? También el about. Es esta preposición que utilizamos. Entonces, basado en esto, si decimos que después de esta, de estas, va un jeren. Vamos a poner aquí el, el jeren. Pero el jeren ya sabemos que es el verb, base form, más el ing. ¿No? ¿Entienden? Entonces, si estaríamos, si usamos el, el in, y yo digo, ay, perdón. Si digo, ay, am, in, I am afraid. Por ejemplo, I am afraid. ¿Qué es afraid? Creo que es como temor o asustado algo así. Yes. I'm afraid, y si le pongo aquí, of. I'm afraid of. Si podemos el swim. ¿Está bien así? Sería, es, es. Swing. No, I'm afraid of. Estaría bien escrito eso así. Swimming. No se ha dicho. Yes. Ajá. Y le, le doblamos la M, ¿por qué? ¿Por qué le doblamos la M? Los que estuvieron conmigo el, el, el módulo pasado. Casi todos son nuevos, solo hay uno o dos de aquí. Que cuando termina, la regla dice que cuando termina en una consonante, tenemos que escribir nuevamente la consonante. Más o menos, pero bien. Que el, el. Yo recuerdo, yo recuerdo, teacher, que es cuando hay una consonante. Buscar la consonante. Exacto. Repite la última consonante. Exacto. Very good. ¿Quién dijo eso? Carlos. Carlos. Carlos no estuvo con nosotros. Pero sí, el consonante, el vocal consonante. Entonces doblamos la consonante. Y le agregamos el ng. Eso es, sí. Entonces, I'm afraid of swimming. Yeah. También podemos decir, I'm afraid of ghosts. Sí. I'm, I'm afraid of snakes. Sí. Entonces, el of lo usamos, I am afraid of snake. Le tengo miedo a las culebras, le tengo miedo a las alturas, le tengo miedo a los aviones, le tengo miedo. Usted dice of, después viene lo que usted le tiene miedo. Entonces, I'm afraid of swimming, sería la forma correcta de describirlo. I'm afraid of, si usamos el verbo afraid. Sí, ¿qué es si usamos el verbo I am excited? ¿Se acuerdan qué quiere decir excited? Era emocionado, sí. I'm excited. ¿Y qué preposición usaban ustedes con este verbo, excited? I'm excited for, sería about. I'm excited about. Esto hemos sonado acerca de. Ahí le podemos poner cualquier cosa. En el caso de que vamos a tomar las vacaciones, going on vacation. Entonces, después de la preposición about, viene el verbo go. Y como va después de la preposición, entonces tenemos que ponerla going. I'm excited about going on vacation. I'm excited about going to visit my friend. I'm excited about going to the new job. I'm excited about going to the interview. Usamos ese, el excited about, emocionado acerca de. Que sí, I am good. Yeah, I am good. Soy bueno. ¿Qué verbo usaríamos si yo quiero decir I'm good? In. El in lo usamos para qué? Para cosas cerradas o cuando tenemos un parámetro. In January, in my house, in the car. Pero para algo específico, por una posición específica, usamos el at. I am good at. Yes. I am good at. Y ahí le ponemos lo que sea. En mi caso sería cooking. No, mentiras. Yo doy lástima cocinando. Pero I am good at cooking. Yes. I am good at playing soccer. I am good at swimming. I am good at public speaking. I am good at sports. Cualquier cosa. Practicing sports. I am good at practicing sports. El to, la razón por la cual puse aquí este gerundio y to, es porque al principio les dije yo que el to no lo usábamos con gerundio. Porque el to lo usamos como para hacer los infinitives. To talk. Sí. Entonces, el to es una excepción a la regla. No lo usamos como preposición, sino que lo dejamos para que le ayude al verbo base y hacerlo infinitivo. Entonces, el to nunca lo voy a usar. Nunca voy a poner to más gerundio, que es una excepción a la regla. ¿Ok? En el caso de que usted dijera I am interested, 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 estoy interesado. ¿Qué preposición podría usar usted después de I am interested o interested? For, teacher, for, visit. I am interested for, for, es, es, for, ¿por qué? ¿Para, interesado para, o qué acerca de I am interested in, estoy interesado en, estoy interesado en obtener nueva, nueva, nueva casa, estoy interesado en obtener un nuevo carro, en, se, se, se traduciera como en, I am interested in, en. Pero, pero, pero si yo quisiera decirte, teacher, yo estoy interesado por visitar algún sitio, como turista, digamos. In, dice in. Siempre sería in, siempre. In, sí, ajá. I am interested, esa es la forma correcta de decir, I am interested in, I am interested in, I am interested in, ¿por qué? Ese es, viene el gerundio, visiting, I am interested in, pero usted dice I am interested in for visiting, si no, no sé. No se escucha bien. No se escucha bien. No se escucha bien, si, gramaticalmente no. I am interested in, in, uh, speaking, o, in learning, yeah. I am interested in learning new language. Yes. I am interested in learning English. Oh. Sí, usaríamos el in, en el interested. I am interested in, y usted dice lo que está interesado, y el verbo, acuérdense, tiene que ser en gerundio. Ahora vea, vea aquí qué bonito, I am responsible, responsible. I am responsible, ahora, oiga qué bonito se va a oír aquí, qué preposition usáramos ahí. Carlos, dígame el que usted me acaba de decir. For. I am responsible for, yes. Vea, ahí se encaja como anillo el dedo. I am responsible for, estoy, eh, soy responsable de, I am responsible for, I am responsible for, uh, taking care, taking care of the new machine, new machine. I am responsible for, I am responsible for, I am responsible for taking care of the new machine. Ahí sí usaríamos el for. Teacher, what do you mean taking care, unido, taking care. Yes, ajá. Acuérdense que este, este es el verbo take. Pero la regla dice que cuando termina un verbo en E, le quitamos la E y le agregamos el ING. Entonces, taking care. Ajá, pero taking care, qué frase me hace en la que yo no la entiendo. Cuidar. Cuidar. Sí, cuidar. Taking care. estoy responsable de cuidar en las nuevas máquinas o la nueva máquina i'm responsible for taking care of the new machine ya o usted puede decir i'm taking care of my little brother si estoy cuidando a mi hermano pequeñito y es que care es que sabía yo que es cuidar o cuidar sí ajá pero cuando dicen taking care es donde yo no entendía en la razón o por qué significaba con qué unido qué significa hoy ya sí 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 y la otra es esta con este worried yeah i am worried aquí sólo sólo queda este es el único que lo podemos hacer en word about estoy preocupado acerca de y ahí le ponemos a cualquier cosa estoy preocupado acerca de y el verbo que se va en gerundio que le podríamos poner ahí ahí le pueden llenar con cualquier cosa worry about i'm learning english worry about learning english y así es como usamos las prepositions aquí hemos puesto prepositions acá, about of, on by entonces hoy que ustedes lo vean vayan poniendo atención y cuando vean un gerundio váyanse una para atrás, una palabra para atrás y van a ver que es una prepositions si ven una prepositions y un verbo infinitivo, está mal escrito ¿ya? ¿alguna pregunta en uso del de la prepositions más gerundio? ¿ya? no no te hecha ok, muy bien ok, entonces ayer nos quedamos en la no hicimos la plataforma ¿se acuerdan que la plataforma la dejamos ok, todos tienen acceso a la plataforma ¿verdad? ¿o hay alguien que tenga problemas con la plataforma? ok, entonces me hoy y bueno ayer íbamos responsable de la tarea 1 pero la vamos a hacer ahora la tarea 1 y vamos a hacer la tarea 2 para sacar eso de de la del camino entonces la tarea 1 era acerca del infinitivo ¿de acuerdan? el infinitivo el cómo usar los infinitivos read the following sentences and decide whether they are correct or not correct su trabajo es decir si está correcto o no está correcto en el caso my company delay to ship the package ¿está correcto esto? o no está correcto acuérdese con respecto al uso del infinitivo yes how to use the infinitives es correct es correct right está correct yes está correct ok entonces dice we exist to bringing telecommunication solutions for businesses in rural areas ¿está correcto esto? not correct no correct ¿cómo sería la forma correcta? to bring to bring to bring correcto si very good excelente my company's vision is to becoming the most preferred hair salon for adolescents sería youth correct correct or not correct no correct not correct not correct ok entonces not correct porque sería ¿de qué forma sería Tamara? to become to become yes y eso es una mission o una vision una vision una vision very good except no la pude ponchar ok number number four our mission is to provide healthy tasty and economic meals to construction workers wherever they are correct or not correct it's correct correct it is correct yes very good we envision be leaders in the distribution of energy drinks in the regional market correct or not correct not correct not correct and what would be the correct way to be to be yes to be leaders yes very good excelente good job ok very good excelente vamos a tratar de hacer esta esta number two que es lo que hicimos hoy who is responsible for supervising the staff este es lo que tratamos de hacer supervise supervise que como se pronuncia number two supervise 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 la n es la que se produce la g no la g es muda supervise supervise si acuérdense como for es una preposition y el verbo supervise entonces viene a ser supervise very good excelente who is in charge of check the quality and quantity of the t-shirts checking yes who is in charge of checking yes number three verdad correct now who is in charge of repair the problems of the shipping containers repair yes actress ella se va a morir perdón quien se va a morir dijo ya está grabado ya está grabado no pero están hablando de una gallina para diciembre para diciembre ya estábamos casi ok entonces esta sería for repair repairing or two repairs repairing 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 number four says who is accountable for selling the products at the warehouse selling yes preposition for very good ok who is in charge of the customers assisting assisting sería esta or number three assisting two or assisting number number assisting number one number one assist yes yes assisting two no assisting the customer very good excelente good job very good hey good job two and one hicimos dos en uno quince estamos being very good ok vamos a ver lo del libro ahora let's take a look at the book y aquí es donde nos quedamos ayer se acuerdan ahora nos sigue hablando del mission statement mission statement should be dice aquí should be original ¿por qué tiene que ser original ¿por qué cree usted que tiene que ser original o mission statement ¿qué pasa cuando una compañía copia el mission statement de otra compañía? y puede ser no funcional no funcional no funcional sí porque nadie le va a decir miren me copió mi mission statement no nadie le va a decir eso en este caso no porque lo que es funcionar por una compañía no es funcionar por otra compañía entonces por eso tiene que ser original o sea de su de su de su mente salga ese mission statement y esta es por esa es la razón por la cual existo yo ahora tiene que ser memorable ¿por qué? ¿qué pasa si el mission statement no es memorable? o sea que la gente no se acuerde de él no se cumple no se cumple porque nadie ¿y cuál es el mission statement? y nosotros yo no sé cuál es yo solo sé que hay que ayudar a los clientes y todo eso sí entonces no se cumple cuando es too wordy wordy se llama cuando es hay mucha palabrería y no es concise concise es algo bueno aquí viene la palabra sacint esta palabra es es una palabra europea sí casi no se usa en Norteamérica lo que se usa lo que se usa es la palabra concise déjeme escribirse lo aquí que quiere decir lo mismo es algo conciso concise concise algo concise es algo concreto algo corto pero al grano sí eso es lo que quiere decir concise algo corto pero al grano algo entendible algo algo que tiene sentido entonces succinct es la misma palabra como concise conciso y related to the staff ¿por qué tiene que ser related to the staff el mission statement? ¿qué significa related? related es el relacionado relacionado al cuerpo de trabajo al personal ok para que todos para que todos trabajen en sintonía ok imagínense que tengamos una compañía donde todos nuestros nuestros empleados son electricistas de cuarta categoría sí y nosotros empezamos a a a encontrar clientes de de alta tensión sí de alta tensión ¿qué va a pasar con el mission statement de nosotros? ¿va va va a ser efectivo o no? o está relacionado o los trabajos que vamos a obtener van a estar relacionados al personal que tenemos no ¿verdad? no porque nosotros tenemos de cuarta categoría son para trabajar en en instalaciones de casa o sea solamente de casa de alta tensión ya son otro tipo de 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 categorías entonces no estaría relacionado a nuestro staff el mission statement tiene que estar relacionado al personal que nosotros tenemos si vendemos fruta tiene que estar relacionado a las frutas si vendemos a servicio relacionado a nuestros servicios ok very good ahora vamos con el mission vision statement should be about the future sí todas nuestras vision statements tienen que estar relacionado al futuro ¿por qué? porque dijimos que era ¿cómo le llamamos al principio Jessica? a esa visión dijimos que era lo que queremos alcanzar lo que soñamos ser sí es algo que soñamos ser ¿verdad? es algo que nosotros es algo que queremos lograr pero no es algo concreto entonces tienen que estar relacionados solamente al futuro y el futuro es algo incierto sí por eso tienen que estar siempre que pongamos en nuestra visión que pongamos que vamos a ser nosotros tienen que estar relacionados al futuro en directional ¿qué es directional? directional 5% 10% tiene que tener una dirección tiene que tener números tiene que tener algo concreto sí si no no sí sí muy bien measurable sí y descriptive la importancia de ser descriptive descriptivo ¿por qué tiene que ser descriptivo nuestra nuestra visión? para que sea entendible tiene que ser específica very good yes si es algo algo vague o sea algo vago no no es entendible y no lo vamos a alcanzar como estuvimos explicando al principio que si es algo muy general es algo que los los empleados van a decir no esto no no lo podemos alcanzar ok ok very good excelente tenemos esta esta nomás se los lo vamos a explicar un poquillo y lo vamos a leer mañana todos esto es explain the impact of a core values estuvimos hablando ya terminamos del mission y la vision statement ahora vamos a ver los core values o sea el core cuando llamamos de core es la esencia cuando hablamos de core estamos hablando de una esencia de algo entonces cuando hablamos del explain the impact of core values in the company culture and its employees estamos hablando de vamos a explicar cuál es el impacto o cómo impactan los valores de una compañía en la cultura de esa compañía y a sus empleados de esa compañía entonces ¿qué es culture? ¿qué es una cultura? Carlos bueno creo que es la forma en que la empresa seguía o convive con sus empleados como una cultura de de buenas prácticas culturas de felicidad bueno por lo menos donde yo trabajo hay una cultura que así se llama de felicidad y entonces es lo que yo entiendo por lo menos ok muy bien excelente norma culture ¿qué es culture? en una compañía se entiende cómo está organizada la compañía una cultura organizacional o un clima laboral ok 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 jéssica las costumbres las prácticas y lo que los identifica a ellos ¿verdad? de otros sí ok ok muy bien ajá ok muy bien entonces una cultura se aprende sí una por eso es que a los niños muchas personas dicen bueno ¿y por qué bailan el carbonero ahí en esas escuelas y eso ya es antiguo eso ¿por qué es que hablan de la ciguanaba porque hablan del cipitío porque es una cultura sí entonces una cultura se aprende se aprende en una compañía imagínense que todos los empleados de la compañía sean mentirosos ¿cuál es la cuál cuál es la reputación de esa compañía? si usted dice mire es que yo siempre que llamo me dice no ahorita le arreglamos este este problema no se preocupe y usted regresa a su casa y lo mismo llama otra vez le contesta otro empleado no no ahorita sí ahorita se le mandamos el técnico ahorita ya Norma parece que ya sabe qué compañía le hace entonces esa es una cultura de esa compañía ¿por qué? porque eso le enseñan a ellos ellos aprendieron eso y eso es entrenamiento eso es lo que le dicen dígale al cliente que le vamos a mandar el técnico que nosotros lo mandemos pero con solo que le dé eso se lo quita de encima ¿sí? esa es la cultura de una compañía entonces por eso es que dice explain the impact of core values in the company culture o sea si nosotros tenemos unos buenos valores y les enseñamos eso a los empleados desde human resources esa compañía va a tener una reputación buena o sea si dice mire si le dijeron que van a llegar van a llegar y así espero que van a llegar esa compañía no miente esa compañía y no hablan del empleado no sé que sea a las 8 de la noche pero ellos van a llegar van a llegar sí van porque ya saben que van a llegar cualquier parecido es pura coincidencia sí cualquier parecido es pura coincidencia entonces eso son los core values ¿sí? que vamos a vamos a empezar a conocer y la primera el primer ejercicio dice what are three personal values you transfer to your interactions with co-workers ¿cuáles son los tres valores personales que usted le transfiere cuando usted interactúa con sus compañeros de de trabajo Norma ¿cuáles son? empatía empatía ok ustedes dirán miren sean empate no hombre tranquilo entiendan al cliente y usted sabe que él nos busca nosotros porque nosotros tenemos la respuesta no les mientan ¿sí? responsabilidad responsabilidad ok entonces si le dijiste que vas a ir si le dijiste que le vas a llamar llámale llámale sí responsabilidad ¿qué más? honestidad honestidad sí si le dijiste que le vas a dar la mitad del precio eso no le aumentes el precio dárselo el precio como el Black Friday ¿verdad? usted va las licuadoras valen 20 dólares los días normal luego dicen Black Friday a mitad del precio valía 50 se la damos 25 más caro la de 20 se la dan 25 y uno bien contento oh my god mira 50 valía 25 me la dieron bien barato eso no es honestidad entonces muy bien Tamara ¿cuáles son tres valores personales que se le transfiere cuando usted interactúa con sus compañeros de trabajo? paciencia teacher hay que ser paciente con con los con los clientes con los pacientes la puntualidad también ok y quiero ver cuál sería la otra sí responsables ok responsabilidad paciencia no es un valor ¿cómo sería como tener como saber saber manejar al cliente como poder ayudarle saber ayudarle en lo que necesita honestidad sería un valor sí honestidad sí o sea si le digo que va a llegar al doctor es porque yo sé que va a llegar no solo decirle que va a llegar para que se calle para que le quite el dolor sí si le digo que la pastilla le va a quitar ese dolor y que le va a arruinar su hígado esa es honestidad sí entonces todos esos esos valores very good excelente Jessica es igual tícher respeto responsabilidad respect respect es un valor bien importante sí respetar lo lo al cliente sí aunque a veces no tenga razón pero respetarlo y saber qué es lo que quieres es que le ayudemos que los saquemos de ese problema que tienen porque quién es el experto yo siempre le digo cuando estoy dando así charlas de customer service quién es el experto usted sí el cliente no él no es el experto el cliente nomás dice cosas que quiere decir porque quiere que le ayuden pero nosotros somos los expertos los que estamos en customer service yeah respect is very important yes very good excelente ok entonces con eso en mente do you do the company's values impact employees and how mañana me van a traer eso su respuesta de si los valores de una compañía impactan al empleado sí y cómo lo impactan sí ok acuérdense puede ser negativo que le impacten y positivamente porque hay compañías que sin nombrar nombres verdad y si entrenan a los empleados a que sean deshonestos entonces cómo impacta a este empleado eso sería para tomorrow core values estamos ya pasamos de mission statement de vision y ahora estamos con los core values acuérdense son tres cosas verdad mission vision en core values entonces la mission es why do we exist la vision es where how do I want to be recognized by people cómo queremos nosotros que nos reconozcan a nosotros esa sería visión y los core values que empezamos ahorita es mi behave mi personalidad cómo me la afecta eso ok eso es para tomorrow ayer no pasamos lista vamos a pasar lista hoy y nos despedimos en I see you tomorrow ok y si no hay ninguna pregunta hay alguna pregunta no ok entonces Bella Lizbeth good night teacher good night carlos francisco carlos roberto present teacher good night good night darling jasmine denise adonai jacqueline licet good night jessica raquel good night chair good night juana hazel good night good night julissa esperanza good night teacher good night kelly marcella selaya marcelo vladimir marcelo vladimir sorry good night teacher no hay problema good night mauricio giovanni norma maritza portillo good night good night cintia carolina martinez yeah cintia good night teacher good night tamara lisa good night good night waldemar alessandra good night teacher good night and walter antonio okay okay have a good night and i'll see you tomorrow sweet dreams bye 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 bye